Cuando era pequeño, mis padres me enseñaron que aunque no tuviéramos dinero, teníamos que ser humildes. Compartir, dar todo lo que esté entre nuestras manos y sobre todo agradecer a la gente que se acerca a ti, dándote cariño, amor y todo lo que le rodea. Creo que todo lo malo que he recibido, el tiempo lo ha convertido en todo lo que quería ser desde pequeño. Dedicarme a lo que me gusta, los videojuegos, y poder hacerlo mientras comparto y doy. Es un placer compartir mis pensamientos, dar cada pedazo de mí, de mi corazón, de mis aficiones, junto a mi gran amor Sara y Josemi. Con ellos el día a día es más fácil. Hay personas que se van, pero otras que vienen. Exactamente 32.000 personas que tienen nombre y apellidos. Y una vida cargada de sentimientos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.